Forzaron saque de banda Se emplea a fondo en el costado Mbappé Iniesta Ha sido un corte de jugada espectacular Enorme oportunidad Aquí le va a dar Está dentro Es un gol para celebrar Están de vuelta en el juego Era prácticamente imposible Que no cayera el gol Estuvo muy astuto Supo exactamente lo que el portero pretendía hacer Se reinicia el encuentro Con la misma cantidad de alegrías Para cada equipo Sabíamos que podían empatar en cualquier momento Y aquí lo nos demostraron Ahí estaba el peligro Y ahí está el jugadorazo No irán más lejos Topan con pared Despeje larguísimo del portero Daniel Alves Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido con ambos equipos Con piquete en calidad y buen vuelto Quizá el marcador haga creer A quienes no han visto el partido Que ha sido un encuentro con pocas emociones Pero la verdad Es que esa declaración No podría estar más lejos de la realidad Hasta ahora hemos sido testigos De un gran partido El resultado va uno a uno Pues nos espera un segundo tiempo vibrante Estamos uno por uno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Volvemos a la acción ¡Qué gran pase largo! ¡Qué buen ruido de balón! Casemiro La pasa en profundidad a Messi Messi ¡Pelota en un disparo desde aquí! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! ¿Este gol será el decisivo? La verdad La pelota no la pudo haber colocado mejor Hay ocasiones en las que es mejor No pensar las cosas demasiado Sino simplemente meter el pie Y aquí está un grandísimo ejemplo Gran tiro Y el portero sin opción Se ponen adelante ¿Quién iba a marcar? Si no es él Es el jugador que hace la diferencia La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacio Ni le permitieron girar Aprovecha el espacio abierto Se necesitaba una mejor pelota Pero al menos parecía bonita la jugada Lo tenía muy claro Pero el pase no estuvo a su nivel Y va para adelante Falta Una decisión fácil y justa al final Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar que se viene un cambio Romario 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 Se suba a las acciones para inyectarle ritmo al partido Siempre es bueno tener a alguien en la defensa dispuesto a darlo todo Centro al medio Centro que falló por poco Sigue sin conseguir el despeje correcto Tiene mucho espacio por delante ¡Echo un disparo! ¡Ández! ¡Es pego directo! ¡Busca su delantero! Se emplea a fondo en el costado Daniel Álvarez Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó La idea no era nada mala Señor Martinoli Pasa infiltrado cerca del área Al final de cuentas quedó corto ¡Impacta al arco! ¡Qué mole! Les marcaron posición adelantada Dani Álvarez Savic ¡Oh! ¡Petoleza que puede ser gol! ¡Se tropieza! Fue fauleado y consigue el tiro libre Si con esta no entiende Ya lo pensará en la regadera Creo que el ámbito ya le dijo Que o se calma O se atiene a las consecuencias Tiene un largo trazo hacia adelante Bernardo Silva ¡Se viene a Savic! Lo muy distinto al intento anterior Estos ejercicios están inspiradísimos Y han generado un montón de oportunidades para gol Y va para adelante Los rivales llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo Roberto Carlos Berkamp Bogba La mete por ahí Intenta filtrar No pudo conseguirlo limpiamente Y es foul No El árbitro concede el tiro libre nada más Atención Esta es extraordinaria Aquí tienen la posibilidad de aumentar el marcador Berkamp Le pegó con efecto No fue un mal intento Para la ejecución Dejó muchísimo Pero muchísimo Quedó ya Netbet Busca su delantero Esta es la buena Iniesta La maneja en largo Bernardo Silva Bernardo Silva Y juegan hacia adelante Fue al frente De la adversaria Y el equipo Han perdido De forma lamentable Esta fue una grandísima atajada Sabía lo que tenía que hacer Y lo hizo perfectamente Gran oportunidad Estuvieron cerca de empatar Se apresuró un poco Tenía más tiempo De lo que él pensaba Mucho más sencillo Decirlo desde arriba Están buscando penetrar Daniel Alves Ese debió haber sido el gol Le pega ¡Le pega portería! ¡Le pega portería! ¡Le pega portería! ¡Le pega! ¡Se dos! ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó el chollo! ¡Bernardo Silva! Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos Pogba Pase largo al hueco Cortó el balón Bernardo Silva La patea hacia una sola segura Cacemiro Barcelona Necesita conseguirlo Aprovecha la bola Bien, así se hace Un gol en toda la regla Encuentro igualado Queda un poco tiempo El estadio está rompiendo Así es como se castigan los pasos cerrados Y suena el silbatoso final El griterío del estadio Sin sesón que se ha terminado el encuentro Buen intercambio de golpes Aquí entre estos dos conjuntos Pero ninguno pudo superar al rival Creo que ambos entrenadores habrán quedado satisfechos con el resultado El empate demuestra que ambos equipos Se afajaron la camiseta Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante Es momento de despedirnos Se ha terminado una jornada más De enorme fútbol A nombre de señor Luis García Y Cristian Martinoli Gracias por estar con nosotros Agradecemos a nuestro experto El doctor García Encantado de estar aquí Señor Martinoli Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Gracias.